Bueno, pues era mi primera vez que iba y es inolvidable, ¿no? Y aparte de muy bonita y más, si ganas, pues mejor aún, ¿no? Pero es increíble, la verdad que estar allí con todos los compañeros y vas de nuevo, ¿no? Y los conoces a todos y es muy bonito. Allí parece que no, pero cómo te acogen y todo es increíble, ¿no? Y aparte del juego, ¿no? Que aprendes mucho. Yo no me esperaba esto, no me lo esperaba que la llamada de la selección y no me lo esperaba. Representar a tu país, joder, yo eso es muy grande, macho. Yo no lo sabía y lo noté en el momento del himno o algo. Mi madre que estaba en la grada me lo decía y se puso a llorar más a tu una vez. Sí, vino toda la familia, toda la familia. Nada, mi padre primero me dio la enhorabuena, me dio un abrazo y que nada, que siguiera disfrutando de eso, que era muy bonito. Sí, bueno, muchos me dicen que si tengo presión, ¿sabes? Si he ido mucho por quién fue mi padre y tal. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que comparar, ¿no? Mi padre a mi padre, yo soy yo, cada uno dicen que nos parecemos en cosas, pero bueno, cada uno tiene su juego. Lo que más me han dicho es en la salida de balón y sí que me suelo parecer ahí, es lo que me dicen. Una vez dentro del campo el que juegas eres tú y ahí demuestras si vales o... Ganarme un sitio en el equipo y sobre todo jugar. Si no es aquí en el juvenil, pero principalmente ganarme un sitio aquí en el equipo. Hombre, tampoco es el más indicado para preguntarme, yo tengo 18 años, pero bueno, sí que la gente suele sacarnos eso, ¿no? Lo de ser tan jóvenes y no haber matado antes del partido, pero bueno, son circunstancias que se dan y partidos que salen, ¿no? Por una jugada nos empatan, pero bueno, el equipo hizo un partidazo y eso también se ha de decir. El vestuario es increíble, ¿no? Y también, como también acogemos a los que vienen y ellos también saben, los nuevos que vienen se incorporan muy rápido, ¿no? Y está muy bien, hay mucho que hacer con Irosi. Así que hago una broma, pues los más, los más veteranos y Portu, Carlos Delgado, así que, pero muy bien, muy bien. A pesar de ser muy joven, como tú dices, es muy profesional, ¿no? Él lo explica todo también muy bien, antes de salir a los entrenamientos nos lo explica todo, está muy encima de nosotros. Y es lo que tú dices, que hace poco estaba aquí, en la cantera del Valencia, ¿no? Y mira dónde está ahora, ¿no? También tiene muchos méritos. Supongo que todo lo nuevo que entra, pues intenta mejorar, ¿no? Y pienso que, bueno, se están haciendo las cosas bien y vamos para arriba. Es un orgullo, y sobre todo tienes a Rubén Baraja, del tramo de Juvenilá, Angulo, Currotor. Es un orgullo ver, porque tú, claro, a eso es... yo los veía jugar, ¿sabes? De pequeñito y... Gracias por ver el video.